Irán ataca a Israel con misiles en medio de una escalada militar en Oriente Medio. Las alarmas sonaron en todo Israel y millones de personas tuvieron que refugiarse en búnkers ante el ataque iraní. Tras el lanzamiento de decenas de misiles en territorio israelí, Estados Unidos ha acudido en su defensa. Esto ocurre tras la decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de activar una invasión terrestre contra el sur del Líbano. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes que el lanzamiento de misiles es una respuesta a los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Janille, el jefe de Hezbollah, Hassan Azrala y un general iraní. La Guardia Revolucionaria advierte si Israel responde militarmente a esta operación será contraatacado de manera más contundente. También la representación de Irán en Naciones Unidas se refirió al ataque asegurando que se ha dado una respuesta legal, racional y legítima a los ataques de Israel. La Casa Blanca informó de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las fuerzas armadas estadounidenses que derribaran los misiles que Irán está lanzando sobre Israel. Por su parte, Jordania, Líbano e Irak cerraron temporalmente su espacio aéreo. Poco antes del ataque de Irán se producía un atentado terrorista que acabó con al menos seis personas muertas y nueve heridas en el barrio de Jafa, cerca de la estación de tranvía, al sur de Tel Aviv. Un portavoz policial indicó que los terroristas con armas de fuego y arma blanca comenzaron su ataque en el tranvía y continuaron a pie por la calle, hasta que fueron disparados por agentes de policía y civiles armados con pistolas.